Pues sí, como ves, por ahí no quiere entrar la pelota, bueno, se trabaja durante la semana para tratar de marcar, conseguir goles y llevamos el día del partido y no se nos da, muy triste por eso, en lo personal, muy triste, no sé, llevo más de cinco partidos que no he marcado, bueno, mis compañeros, esperemos trabajar para revertir esta mala racha, esta mala situación y, dios mediante, vamos a seguir adelante.